Históricamente uno de los mayores problemas o más bien el mayor problema de Xiaomi ha sido su software Y es que mi UI tiene más problemas que mi país, bueno tampoco tantos pero si tiene muchos De hecho yo personalmente tengo el Poco X3 Pro prácticamente desde que salió Y no he subido ningún video con el teléfono porque sencillamente el software que tiene está tan bugueado que no permite hacer prácticamente nada bien Sin embargo todo esto podría estar a punto de cambiar gracias a una nueva estrategia de la compañía Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection La capa de personalización MIUI de Xiaomi ha visto crecer muchísimo su número de usuarios en los últimos años Debido a la popularidad de la que la marca está gozando últimamente Sin embargo esto también tiene un lado oscuro y es que gran parte de esos nuevos usuarios llegan debido a que la compañía está lanzando teléfonos a la maldita sea Y eso de por si ya no es algo muy positivo que digamos debido a que entre otras cosas hace más daño al medio ambiente Pero ese tema ya lo traté en un video hace tiempo Hay otra cuestión importante y es que a la empresa se le hace muy difícil darle soporte a tantísimos equipos Por ende lastimosamente ya es habitual que en los nuevos celulares de la marca el sistema operativo no vaya muy bien que digamos Y hayan bugs o errores de todos los tipos posibles Desde aplicaciones que se cierran solas hasta funciones que directamente no funcionan Pasando por comportamientos inesperados y demás cosas por el estilo Pero bueno como les decía al principio todo esto podría estar a punto de cambiar Ya que desde Xiaomi han decidido elaborar toda una estrategia para mejorar la calidad de MIUI Llamada MIUI Pioneer Team Se trata de un equipo el cual estaría en contacto directo con los usuarios Para que estos puedan reportar cualquier error que tengan relacionado al software y este sea solucionado rápidamente Algo que de por si ya se hacía pero de ahora en adelante se haría de una forma más eficiente La idea es que este equipo estaría en contacto principalmente con la comunidad presente en los foros de Xiaomi Para de la mano de ellos quienes normalmente son usuarios avanzados detectar y solucionar errores en el sistema Suena muy bien esto pero hay que tener en cuenta lo que ya mencioné Y es que la empresa tiene cada vez más y más equipos Por lo que habrá que ver si este equipo da abasto para atenderlos a todos Ahora déjame saber tu opinión ¿Crees que Xiaomi alguna vez logrará convertir a MIUI en una capa libre de errores? ¿Cuán efectiva crees que logre ser esta nueva estrategia para lograr eso? Déjame tu comentario yo como siempre los estaré leyendo respondiendo y dándoles corazones Si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas Y sin nada más que decir me despido Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren Y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!